¡Sigue cero! ¡Sigue cero! ¡Sigue cero! ¡Listo! ¡Ya se secó! ¡Pero! ¡Ay no! ¡Siempre se arruinó! ¡Ya me voy para la escuela, mamá! ¿Y llevas la sombrilla? ¡Sí! ¡Cuando se te seca la tarea! ¡Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea! ¡Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar! ¡Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado! ¿Y qué estás haciendo, Larín? ¡Secando la tarea, mamá! ¡Yo te dije que te llevara la tarea! ¡Cuando se te seca la tarea! Si teoví aquí a la otra ya se me unirá la tarea, ¡Ahora que ya ! Si te işte la tarea, ¡Estarita va a tener� allá! ¡Sreciate el sol, la Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!